Para ti con cariño y amor Con cariño Con cariño, vamos Y nos cantamos, a ver Nos cantamos juntos Y el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú mi amor Por eso, por pues de todo este Juro por Dios Nunca he podido olvidarte Nunca, nunca Contigo aprendí lo que es querer, lo que es amar Sigurando más Contigo aprendí lo que es querer, lo que es amar Contigo aprendí a llorar Asistiendo más ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? Sentir bien, sentir bien Sin dolor Los amigos de Bruno Los amigos de Bruno Los amigos de Bruno Los amigos de Bruno ¿Dónde está esa mancha de Bruno? ¿Dónde está ese amigo de Bruno? Ahí está Verás, qué bonito ¿Dónde está esa mancha de Bruno? ¿Dónde está esa mancha de Bruno? ¿ wodggak cobetín de Bruno? Que ves amor Que me ropa el amor Ay, mi amor Chau extrañada Que me ropa el amor Ay, mi amor fabulándal Hay spilled nada Oh, será su mirada Oh, será su sonrisa Que me va matando ¿Cómo dice? Oh, será su mirada Sin orar Oh, será su sonrisa Oh, será su caricia Que me va matando ¡Y la gente oruro! ¡No son los oruros! Con la mirada de tus ojos Captivaste mi corazón A esa rocina de mi vida Toda la vida yo ¡Y la gente oruro! ¡Y la gente oruro! Con la mirada de mis ojos Captivaste mi corazón A la luchaza de mi vida Toda la vida yo te amo ¡Eso! ¡Los amigas de orurillos! ¡Los amigas de orurillos! ¡Los amigas de orurillos! ¡Los amigas de orurillos! ¡Y la gente orurillos! ¡Y la gente orfferlos! ¡Y la gente or Поэтому son más comunistas! ¡Los amigas! ¡Así de oros! ¡Así de oros! El cajón de salón, así, 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 así. Chiquitito tu corazón, chiquito tu corazón, pero grande para el amor, pero grande para el amor. ¿Qué podéis hacer? Chiquitito tu corazón, chiquitito tu corazón, pero grande para el amor, pero grande para el amor. ¡Vamos, chiqui! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Vamos, Pedro! ¡Cabero! ¡Ey, cabero, perdón! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Alguien lo viste! ¡A el Ciaviní, los amigos, el Ciaviní! ¡Vamos, ayer, vamos, ayer! ¡Vamos, ayer, vamos! ¡Así, así! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa, Santa Rosa! ¡Santa Rosa, Mejar! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahuendita, ahuendita! ¡Esa barcasita! ¡Esa barcasita! ¡Esa barcasita, qué bonito! ¡Sí, sí! ¡Así! ¡Dónde está! ¡Que los sonidos de Brudillos! ¡Y ahorita, gente, Brudillos! ¡Ahí está! ¡Brudillos! ¡A la fuerza! ¡Ahí está! ¡Acc hired!